Hola, mi nombre es Mercia Mariño y soy responsable tecnológico de negocio digital nativo en AWS Iberia. ¿Qué significa negocio digital nativo? Siempre me es un poco difícil explicarlo, pero son empresas que trabajan estableciendo un canal digital con sus clientes. Y como generalmente eso no significa nada para nadie, lo más fácil decir es que son startups grandes como Cabify, Wallbox o Globo. Empresas que lo que hacen es crear un interfaz digital para llegar a sus clientes o para que productos lleguen a sus clientes. Mi equipo está compuesto por Solution Architects que trabajan con estos clientes digitales y lo que hacemos es hacer de bridge, o sea, hacemos un bridge entre lo que los negocios de nuestros clientes necesitan y las soluciones de AWS. Lo que hacemos es entender qué es lo que necesitan y ver cómo las soluciones de AWS les pueden ayudar a conseguir estos objetivos de negocio. Os voy a contar un poco cómo he llegado yo hasta aquí, cuál ha sido mi camino hasta llegar a ser responsable tecnológico en AWS Iberia. Bueno, yo estudié telecomunicaciones en la Universidad de Vigo. No fue muy vocacional, la verdad, yo quería estudiar letras, pero bueno, al final mis padres me guiaron por un camino más práctico que a ser ingeniero. Y la verdad es que, aunque no fue vocacional, me acabó gustando un montón. Me acabó gustando la creatividad, el ingenio que requiere resolver problemas complejos, el ingenio que requiere ser un ingeniero. Y al final, pues me enamoré de la carrera, me enamoré de ser ingeniero y he desarrollado toda mi carrera siendo ingeniero. Primero fui ingeniero de redes en distintas empresas, hasta que en el 2007 entré en la empresa en la que he hecho casi toda mi carrera profesional, que es Roche Pharma, que es una farmacéutica suiza, y ahí pues fui cambiando de posición. Empecé como ingeniero de redes y a cabo de unos años me ofrecieron que fuera manager de mi equipo y empecé a ser manager. Y luego, cuando llevaba dos años siendo manager de redes, me dijeron que me cambiara, que cuando eres manager tienes que llevar distintas tecnologías, distanciarte un poco, coger más experiencia. Y me ofrecieron ser manager de un equipo que hacía infraestructura como Código y DevOps, que se encargaba de hacer la transformación del departamento de infraestructura para que se pudiera adoptar en un mundo DevOps, más conectado con los developers. Y bueno, fue un cambio para mí, pero bueno, ahí aprendí o entendí y me gustó la idea de que la infraestructura tiene que estar pensada de otra manera, tiene que estar orientada a servicios también, y que tiene que estar pensada para el usuario. Y que tenemos que pensar cómo hacer la infraestructura para que sea fácil de solicitar, fácil de consumir y fácil de observar, de monitorizar, para que los developers tengan autonomía cuando nos utilizan. Y supongo que el siguiente paso en ese camino era AWS, que son maestros en hacer infraestructura y servicios IT orientados a los usuarios. Cuando tú te vienes a AWS, pues lo haces por el catálogo de servicios o porque tiene muchísimo nombre o porque has ido al AWS Summit y te ha encantado la fiesta. Bueno, hay diversos criterios, pero luego te quedas porque te enamora la cultura. ¿Cómo se fundó AWS, Amazon Web Services? Bueno, se fundó de Amazon, como su nombre indica. Amazon llevaba 10 años gestionando data centers para dar su propio servicio y tenían data centers enormes a nivel global y que gestionaban muy bien. Tenían mucha experiencia gestionando este tipo de servicios. Y pensaron, bueno, y si ofrecemos estos servicios a otras empresas para que los utilicen y puedan tener acceso también a data centers seguros, distribuidos globalmente, que tienen excelencia operacional. Y así fue como surgió Amazon Web Services, ¿no? Surgió en el 2006. Y algo que, como os digo, ¿no? Algo que te enamora de cuando estás en Amazon Web Services es la cultura. Y nosotros definimos nuestra cultura en tres pilares. En primer lugar, estamos obsesionados con los clientes. No estamos obsesionados con la competencia. Estamos obsesionados con los clientes. Y trabajamos en un modelo que se llama Working Backwards. Nosotros vemos lo que necesitan nuestros clientes y vamos hacia atrás. De hecho, un mensaje que solemos dar para que la gente entienda qué queremos decir con el Customer Obsession es que el 90% de nuestro portfolio son respuestas y peticiones directas de los clientes. Solo un 10% son cosas que nosotros hemos pensado que a nuestros clientes les podían interesar. Y aún así, innovamos, ¿no? Porque puede parecer muy reactivo, pero no lo es así, ¿no? Porque trabajamos con los clientes más disruptivos y que más nos demandan del mundo. Y eso nos hace innovar a un ritmo muy rápido. Y ahí vamos al segundo paso, ¿no? Somos pioneros. Nos gusta construir. Es una startup grande, ¿no? O sea, nosotros vemos a Amazon Web Services como una startup enorme. Y no paramos de innovar, ¿no? En el 2011 que sacamos 80 servicios nuevos. En el 2012 sacamos 160. Hasta en el 2020 que sacamos cerca de 2.800 servicios nuevos y nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, la innovación es algo que tenemos en nuestro ADN y que nos gusta construir. Y luego somos orientados a largo plazo. Long term oriented. Y no nos gusta ir con ciclos de venta o aparecer en un cliente cuando se van a cerrar las compras. Nosotros queremos establecer relaciones que duren, ¿no? Y eso en mi equipo de Solucion Architect es algo muy importante. Nosotros trabajamos cerca del cliente y trabajamos para que el cliente consiga sus objetivos. Y qué pasa en España, ¿no? Cuando empezó, ¿cuál es la historia de AWS en España? Pues AWS en España empezó en el 2012, donde AWS montó lo que llamamos un punto de presencia, una localización de determinados servicios, de la CDN y el DNS, aquí en Madrid, que eso pasó en el 2012. Y luego en el 2016 montamos la siguiente pieza de infraestructura, que era la conexión del Direct Connect, ¿no? En AWS tenemos un servicio en el cual te podemos dar una conexión dedicada a la nube desde tu data center. Y la primera que tuvimos en España fue en el 2016 y la segunda en el 2017. Nuestra primera oficina de AWS fue en el 2014. Luego nos cambiamos en el 2017. Y en el 2019 ya nos vinimos a donde estamos ahora, que es aquí un poco más al norte, en la Torre Foster. Y luego en el 2018 abrimos una oficina también en Barcelona, ¿no? Que ahora tenemos presencia en Madrid y Barcelona. Y este año tenemos uno de los hitos de nuestra historia en España, ¿no? Porque vamos a abrir una nueva región en los próximos meses, de manera que tendremos uno de nuestros grupos de data centers o de nuestra infraestructura de data centers localizados aquí en la región de Aragón. Hoy les voy a hablar de la nube y sus ventajas. Pero cuando me plantearon que viniera, me pregunté, ¿qué os cuento, no? Que yo soy solution architect, ¿no? Yo soy tech y ¿qué os cuento servicios? Y luego pensé que no iba a hacer eso, ¿no? Que os iba a contar la historia de AWS a través de los clientes con los que trabajamos. Cuando tú trabajas en una empresa que da servicios de IT, como puede ser AWS, a veces es difícil encontrarle el sentido a la vida, ¿no? El sentido a tu trabajo. Porque al final yo hago IT, ¿no? Me pasaba en redes y yo conecto cosas, ¿no? Yo realmente estoy en una farmacéutica, pero yo no hago medicamentos, ¿no? ¿Cuál es mi misión y cuál es el sentido de mi trabajo, no? Y cuando tú trabajas en una empresa de IT, te puede pasar eso, ¿no? Que realmente digas, pero ¿yo qué hago? Yo hago IT. Y la verdad es que sí, hacemos IT, pero yo creo que también hacemos más cosas. Y la manera de entenderlo, muchas veces, cuál es el valor que AWS o que los proveedores de nube aportamos a la sociedad, es entender lo que nuestros clientes, lo que habilitamos que nuestros clientes hagan para la sociedad, ¿no? Entender el valor que le estamos dando a nuestros clientes y qué están pudiendo hacer ellos, ¿no? Y aparte, todo tipo de clientes, porque eso es algo muy bonito de AWS como proveedor de nube pública o de cualquier proveedora de nube pública, que es la democratización de la tecnología, ¿no? Antes, para hacer cosas chulas, para tener machine learning o para tener IoT o para tener inteligencia artificial, una empresa tenía que ser una empresa grande y tenía que poder permitirse una inversión de recursos, poder comprar un edificio, montar infraestructura, dar conexión, mantenerla, ¿no? Y ahí las empresas, bueno, vale, se podían permitir hacer cosas punteras e innovadoras. Y la nube ha cambiado eso. Lo único que hace falta para poder innovar es una idea, ¿no? Y el resto de infraestructura, edificio, mantenimiento de infraestructura, ya lo hacemos nosotros por ti, ¿no? Tú solo tienes que tener la idea. Y ahí es donde nosotros, yo para mí es la parte importante o la parte bonita de nuestro trabajo, ¿no? Yo siempre soy muy seguidora de la psicología positiva, y perdonad que os hable tanto de mí, pero soy muy seguidora de la psicología positiva. Y el creador de la psicología positiva, Martin Seligman, dice que la felicidad se compone de tres cosas, ¿no? Que sientas placer, que tengas lo que es la alegría inmediata, que tengas un engagement, ¿no? Que tengas una conexión con lo que haces. Ya no me gusta mucho, no sé si habéis visto la peli Soul, pero ese momento en el que la gente va a la zona, ¿no? A la gente se le empieza a pasar el tiempo y está conectado con lo que hace, ¿no? Y no saben y el mundo alrededor pierde el sentido, ¿no? Y eso es la conexión. Pero por último, en la felicidad también es importante el meaning, ¿no? El sentido, que lo que hacemos tenga un sentido para los que nos rodean, ¿no? Y para mí, el meaning de lo que hago está en lo que los clientes hacen por la sociedad, lo que nos rodea. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de clientes, primero os voy a contar lo que es la nube, ¿no? ¿Y qué es la nube? Bueno, en la presentación tenéis lo que es la definición canónica, ¿no? La computación en la nube, o el cloud computing, es dar bajo demanda servicios de IT, que pueden ser compute, database, storage, pero como decíamos, ¿no? También IoT, machine learning, the sky is the limit, a través de internet y en un modelo de pago por uso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo primero que veis, ¿no? Lo primero que he subrayado en la slide, bajo demanda, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Bueno, si habéis trabajado en el mundo de on-premise, sabréis que el capacity planning es uno de los procesos más complicados, ¿no? Cuando tú trabajas en on-premise, ¿no? Tienes que hacer procesos de capacity planning muy complicados, ¿no? Y aparte, ¿para qué estimas, no? O sea, ¿qué estimas? ¿Para los picos? O sea, si tú, por ejemplo, eres un negocio estacional en Amazon, ¿no? Voy a coger un ejemplo. ¿Qué estimamos para los Prime Days o para el Big Friday? Entonces, ¿qué pasa del resto del tiempo, no? ¿Qué pasa el tiempo que no estamos en eso? ¿Perdemos recursos? Y eso es lo que cambia la nube. En la nube, la capacidad es bajo demanda. Tú puedes crecer y decrecer según la demanda que tengas de tus clientes. Y luego pagas por uso. Y pagas lo que consumas. Y aparte pasas de un modelo de CAPEX a OPEX, ¿no? Ya no tienes que hacer grandes previsiones ni grandes presupuestos, sino que directamente vas pagando por lo que consumes. Y aparte es eso, es OPEX, ¿no? Que es un gasto operacional. Y luego es sobre Internet. O sea, ya no tienes que tener tus data centers, ya no tienes que tener tu infraestructura, sino que estos servicios están disponibles para ti a través de Internet. O bueno, como os comentaba antes, cuando os decía la historia de España, también tenemos la posibilidad para, en caso de que los clientes lo requieran, de hacerlo a través de un servicio que se llama Direct Connect, que es una conexión privada. Nos gusta la analogía, o es una analogía que utilizamos mucho cuando explicamos cloud computing, de la electricidad, ¿no? Cuando tú tienes electricidad en tu casa, pues tú le das al interruptor y la electricidad aparece. Y cuando ya no quieres más luz, pues se va. La apagas y se va. Y aparte pagas por lo que consumes. Aunque ahora, a lo mejor, no es la mejor analogía. Pero pagas por lo que consumes. Y entonces, no hace falta que te instales una central eléctrica en tu garaje, ¿no? Este es un servicio que alguien, por unos cables, a través de, no Internet, pero a través de una conexión eléctrica, te da a tu casa. Y a mí me gusta mucho un ejemplo, que no es este, la electricidad, que compartí una vez una chica en una clase de la universidad con la que estaba hablando, que me dijo que para ella la nube era como un servicio de catering, ¿no? Imagínate que tú quieres invitar a gente a comer a tu casa, pero no quieres hacer la cena, ¿no? Pues contratarías a un servicio de catering, le dirías, van a venir tantos comensales y quiero que me cobres por esto. Y habría un grupo de personas que lo hacen mejor que tú y que cocinan mejor que tú y que encima les gusta, que podrían hacerte ese servicio y tráete la comida a casa. Pues ella veía la nube como algo así, ¿no? La nube sería, nosotros seríamos el servicio de catering, nuestros clientes serían el que quiere invitar a clientes a casa y sus clientes serían los invitados que se comerían la cena. ¿Cuáles son las ventajas de venirte a la nube? Primero, aunque las hemos comentado un poquillo, vamos a verlas con más calma. Primero, la agilidad. En la nube es muy fácil experimentar y los fallos no tienen coste, ¿no? Tú puedes desplegar servicios de manera muy rápida y puedes desplegar todo tipo de servicios y puedes tener entornos de development y de deployment y de testing muy rápido y cuando acaban las pruebas destruirlos. Entonces, te permite tener muchísima agilidad, ¿no? Hacer muchas pruebas y poder innovar. Y luego, los code saving, ¿no? Por lo que hablamos, pagas por lo que usas. Ya no tienes que tener una infraestructura por la que estás pagando, la uses o no. Y estás pagando por los picos o no llegas a cubrir la demanda. Entonces, ese modelo ya no existe, ¿no? Tú puedes ahorrar costes porque realmente vas a estar pagando por lo que necesitas. Y luego, somos elásticos. Puedes crecer, decrecer. En función de la demanda, te puedes ajustar a lo que tus clientes demanden y lo puedes hacer dinámicamente en tiempo real. Pues, como os decía, también puedes innovar más rápido, ¿no? Y aparte de la agilidad que comentábamos y de poder probar cosas y de poder probar servicios que antes no tuvieras podido permitir probar, ¿no? Porque tendría un coste probarlos. Aparte, como nosotros damos servicios gestionados y nosotros gestionamos la infraestructura, eso es algo que la gente de IT, de nuestros clientes, ya no tienen que hacer. Ya no se tienen que preocupar. ¿Qué quiero decir con la innovación, no? Porque puede sonar un poco a lo mismo que agilidad. Pero aquí lo que me refiero es que cuando tú estás en una empresa, tu departamento de IT tiene que dedicar un tiempo a gestionar infraestructura. No se puede dedicar a hacer cosas chulas que aporten valor a la empresa. Y si te vienes a la nube, la infraestructura te la gestionamos nosotros. Tú te puedes dedicar a hacer cosas que realmente dan valor a tu empresa. Y aparte eso es más chulo, ¿no? Lo que decíamos antes de que hace falta un mínimo, ¿no? Que hace falta una misión, ¿no? Si tú realmente te conectas con la... Conectas tu tiempo y dedicas tu tiempo a hacer lo que le dé valor a tu empresa, pues te vas a sentir más realizado. Y luego que puede ser global en minutos. Los proveedores de nube tenemos presencia global, ¿no? Tenemos presencia en múltiples regiones y cada vez en más. Y tú podrías desplegar soluciones en cualquier sitio. En Japón, en Singapur, en Alemania, donde quieras en muy poco tiempo, ¿no? Antes esto para una empresa era impensable, ¿no? Que de repente poder hacer spin-off de su infraestructura a lo largo de todo el mundo, ¿no? O a lo ancho de todo el mundo. Y ahora es fácil, ¿no? Utilizando un proveedor de nube, tú puedes desplegar tus servicios en cualquier parte del mundo donde este proveedor tenga presencia. ¿Y cómo se elige un proveedor de nube? Bueno, pues de los proveedores de nube públicos yo os aconsejo que sigáis cinco criterios, ¿no? Cuando vayáis a elegir un proveedor de nube. El primero, la presencia global, que necesitéis, ¿no? Y cuando me refiero a presencia global me refiero a dónde están y qué significa que estén, ¿no? Porque no todas las presencias son iguales y tendréis que ver cómo plantean una región, cómo tienen distribuidas las zonas. Bueno, que veáis un poco cómo están distribuidas y dónde tienen presencia. Luego, el número de usuarios activos al mes. ¿Y por qué esto es importante? Diréis, bueno, pues cuanto más usuarios estén usando ese proveedor de nube público, pues más conocimiento va a haber, más casos de uso, se va a poder compartir más información entre los distintos clientes. Bueno, pues va a ser más fácil crear una comunidad activa de usuarios que compartan información. Luego, por supuesto, la seguridad y el compliance, ¿no? O sea, sabéis que para todos los proveedores de nube, la security es nuestra prioridad principal y es importante, es un requerimiento y algo, un criterio que debéis chequear con cuidado. La política de costes, por supuesto, y sobre todo también podéis observar tendencias, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Si tienden a subir los precios, si tienden a bajar los precios. Y por último, por supuesto, el catálogo de servicios, ¿no? Que tengan los servicios que vosotros necesitáis y que esos servicios tengan las funcionalidades que necesitáis. Pero bueno, como os decía antes, y perdón, ¿por qué no se me pican ahí? Lo que hemos venido aquí es a hablar de clientes. ¿Y qué clientes? Vale, pues a ver, ¿qué importancia tiene la nube? ¿O cada opción tiene la nube actualmente? Bueno, aunque hay un montón de margen de crecimiento, el 75% de las empresas del IBEX 35 son clientes actualmente de AWS. ¿Están en AWS o están migrando hacia AWS, no? Y utilizan AWS pues para reducir los tiempos de venta, para aumentar beneficios, para reducir costes, para expandirse a nivel global. O sea, como número, así primero, aunque no nos vamos a centrar solo en esas empresas, porque hoy queremos ver un poco cómo la nube puede ayudar a empresas de todos los tipos, quedaros con ese dato, que el 75% de las empresas del IBEX 35 son actualmente clientes de AWS. Y grandes empresas que utilizan AWS en este caso, ¿vale? O sea, porque son los clientes que yo conozco que utilizan AWS para dar sus servicios. Bueno, pues tenemos empresas de banca, como BBVA, el Santander, Bank Inter, empresas de seguros, como Zurich, como Mafre, empresas de telecomunicaciones, como Telefónica, de audiovisuales, como A3 Media, empresas de travel y turísticas, como NH, Meliá, Webbeds, Hotelbeds, Wellin, empresas de retail, como WoW, que os contaré luego un poco lo que es si no lo sabéis, empresas de infraestructura, como Acciona, empresas de energía, como Cepsa, como Endesa, como Worldbox, startups, ¿no? Estos son empresas, pero grandes startups como Globo, como Cadify, como Flyward, como Fintoni, como Fever, pymes, ¿no? Porque parece, no queremos, ya digo, es muy importante para mí que no nos quedemos con la idea de que solo las grandes empresas pueden usar la nube, sino que también hay pymes que lo están utilizando, muchísimas, pero vamos a destacar hoy dos casos, que son Esfera y Arangur, pero también Interflora, o Bimba y Lola, o Ayesa, sector público, empresas del sector público, como la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y luego, uno de los casos que a mí más me gustan, porque la verdad es que, y más de los clientes que me gusta muchísimo trabajar con ellos, que son las ONGs, como la Cruz Roja y la ONCE, ¿no? Y vamos a hacer, como no tengo tiempo, y yo me lío mucho para hablar de todas estas, nos vamos a centrar solo en 16, ¿vale? Y os voy a contar la nube a través de estas 16 empresas y lo que ellos han hecho en la nube, ¿no? Para ver si nos podemos hacer una idea de lo que se puede hacer en la nube, conociendo lo que estas empresas pioneras en España están haciendo. Y yo, como os digo, yo solo me voy a centrar en casos de uso, ¿vale? No voy a entrar en servicios de nube, en servicios de AWS, ni arquitectura, yo no voy a entrar en nada de eso. Generalmente en todas las slides vais a poder ver un link que va a ser difícil que pilléis, pero bueno, vais a poder ver un link a más detalles sobre cada uno de los casos de uso, arquitecturas, a blogs que expliquen las funciones, pero bueno, si no, Google y AWS, y cualquiera de estas empresas, si encontráis referencias a blogs, a arquitecturas, a servicios y a casos de uso, ¿vale? Pero como os digo, yo hoy solo quiero que entendáis lo que se puede hacer en la nube, entendiendo lo que otras empresas han utilizado la nube para hacer, ¿no? Y vamos a empezar. El BVA, bueno, en el 2018, el BVA firmó un acuerdo global con Amazon Web Services como proveedor de nube, como proveedor de cloud computing, para poder acelerar su transformación digital. Pero de todas las acciones y todas las cosas que se han hecho con el BVA, me gustaría destacar una, ¿no? Y qué es lo que pasó cuando llegó el COVID-19 en el 2020. Cuando llegó el COVID-19 en el 2020, pues el BVA, que es un banco con 126.000 empleados, de repente se encontró con la situación de que 84.000 empleados a lo largo de todo, a lo largo, lo ancho otra vez, de todo el mundo, tenían que trabajar desde casa, ¿no? Para poder proteger su salud y para poder también proteger la salud de los clientes, ¿no? Y todo esto tenía que pasar pudiendo y siguiendo, dando servicio a todo el mundo y de una manera no disruptiva. Entonces, de repente, el BVA se encontró con esta situación, ¿no? ¿Cómo hago para mandar a 86.000 empleados a lo largo de 30 países a sus casas y que puedan seguir trabajando y dando servicio a la gente que al final necesita seguir utilizando nuestros servicios, ¿no? Y también es importante, ¿no? Porque, ¿por qué en el BVA destacó este caso, no? Porque los bancos son entornos fuertemente regulados, ¿no? De hecho, cuando nos preguntan si la nube es segura o nosotros solemos referirnos a clientes como Capital One o la NASA o empresas farmacéuticas, pero los bancos son un caso, ¿no? Si los bancos están trabajando con nosotros que son entornos muy regulados creemos que es una evidencia, ¿no? De que la nube es segura. Entonces, el BVA está sujeto a grandes requisitos regulatorios, ¿no? Como cualquier banco. Y de repente se vio que en el plazo de dos semanas tenía que desplegar una solución de teletrabajo para 86.000 empleados en 30 países. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo usando servicios de nube, ¿no? Usó servicios de nube, bueno, un servicio de Amazon que se llama Amazon AppStream para ser capaz de desplegar esta solución, ¿no? Y de esta manera pudieron seguir dando servicio cada uno de sus casas en un entorno sanitario sano y no estropear o no romper el servicio que daban a sus clientes. Siguiente caso. El Bank Inter. El Bank Inter es un banco pionero en tecnologías online porque empezaron a... Ellos empezaron a dar servicios online en el 1996. Esto ahora parece muy obvio que los bancos tengamos servicios online, pero bueno, en su momento fueron un servicio... Fueron un banco muy pionero en servicios financieros online. Y ellos... Una de las cosas que hacen con nosotros por escoger uno de los casos es simular escenarios... Simulaciones de riesgo de crédito. Es decir, cuando un cliente va a solicitar un préstamo, los bancos hacen simulaciones de crédito, ¿no? Para ver si ese cliente tiene algún riesgo, ¿no? Y si le dan el préstamo, ¿no? Y antes, estas simulaciones de crédito, tú ibas al banco, te cogían los datos, y esas simulaciones de crédito llevaban 23 horas, ¿no? Ya que los bancos realizaban 5 millones de simulaciones de distintos escenarios para validar el riesgo que suponía ese préstamo. Cuando decidieron venirse a la nube y empezar a utilizar servicios de high performance computing en la nube, consiguieron hacer estas simulaciones pasando de 23 horas a 20 minutos, ¿no? Y tener un resultado en 20 minutos, con lo cual simplificaba mucho la vida también del usuario, ¿no? Que va a pedir el préstamo. Pero aparte, el tiempo lo podían decidir ellos, ¿no? Porque hablábamos antes, la nube es elástica, tú puedes decidir cuántos servidores tienes, eso es una decisión, si quieres tardar menos, pones más servidores en paralelo, si quieres tardar más o si no te importa, no quieres tardar más, pero si no te importa tardar más, puedes tener, usar menos capacidad, ¿no? Entonces, ellos tomaron esta decisión y vieron que podían reducir el tiempo de 23 horas a 20 minutos. Maffre, ¿qué quería hacer Maffre con nosotros? Pues mira, Maffre en el 2010, para que veáis que no solamente estamos hablando de casos muy recientes del COVID y tal, en el 2010, Maffre tenía tres challenges. Una, querían reducir la necesidad de viajar. Cada vez que tenían que abrir una oficina en un sitio pequeño, tenían que mandar un equipo allí y estar tres o cuatro meses, tres personas desplegando el sitio. Y luego, cada vez que querían hacer una prueba, tenían que montar un entorno de desarrollo que eran dos semanas. Y luego también, yo diría que lo que les llamó más es que de repente recibieron un requerimiento de solvencia de la Unión Europea que les requería a hacer un, o almacenar o guardar una cantidad de dinero para garantizar la solvencia de sus operaciones. Y para hacer esa, para garantizar esa solvencia tenían que hacer una operación que era esporádica, que no se hacía continuamente, sino que se hacía muy esporádicamente, pero que requería high performance computing, que requería una máquina muy potente, computación de alto rendimiento de manera esporádica, con lo cual suponía un coste muy amplio para ellos, para algo que realmente solo se hacía en una ocasión o en varias ocasiones al medio. Y entonces decidieron venirse a la nube. Y la nube lo que les permitió es, primero, poder desplegar y abrir oficinas en sitios, en lugares pequeños, sin tener que mandar a un equipo allí. Y aparte, y hacerlo muy rápido, tú usabas la nube y podías hacer un spin-off de cualquier sitio o en cualquier mercado de una manera muy rápida. Pero además, no solo eso, sino que además la inversión que les llevaba antes montar un sitio en lo que tenían que montar infraestructura, que podía ser desde 30.000 a 150.000 euros, con la nube pasaba a ser entre unos 1.200 y unos 5.000 euros. Entonces, se reducía mucho el coste y el tiempo de mercado. Luego, las instancias de desarrollo que os decía de development, pues se podían hacer spin-off muy rápido y eliminarse muy rápido. Y el requerimiento de la Unión Europea decidieron hacerlo pues también usando la nube, usando HPCs y cómputo de alto rendimiento en la nube, pero es esporádico cuando necesitan hacer algún tipo de esta operación y garantizar esta operación, suben los datos a la nube, hacen el cálculo allí en una máquina que hacen spin-off en el tiempo que la necesitan y vuelven a bajar los datos a sus instalaciones y destruyen la máquina. Con lo cual, de un coste de infraestructura que ellos tenían que era de 1.5 millones de euros, pudieron pasar a 180.000 euros, lo que supone un ahorro de un 88% en gastos de infraestructura. Y al final, además de lo que decíamos antes, no solamente te ahorras tener que tener personal que sabe de HPC y puedes tener personal que sepa de IT dedicada al negocio de Business IT, pero aparte te ahorras una serie de costes que puedes dedicar e invertir en tu negocio. A3 Media, bueno, esto es un ejemplo muy actual, yo diría, porque A3 Media lo que le pasó en el 2016 es que de repente se vieron que los medios audiovisuales antiguos, tradicionales, vamos a decir, pues se veían un poco fuera, porque la gente queríamos consumir vídeo de otra manera, queríamos tener una experiencia más digital y teníamos competidores, teníamos un montón de proveedores digitales de repente en el mercado que estaban haciendo competencia a las empresas más tradicionales. Entonces, A3 Media creó dos canales basados en la nube que se llaman Fluxer y A3 Media Digital que, como os digo, se basaban en soluciones de nube y que permitían cubrir picos de tráfico y estos se dedicaban, generalmente estos canales se dedicaban a transmitir eventos deportivos y pudieron ir de 200.000 usuarios como podían tener antes hasta 5 millones de usuarios para ver los eventos deportivos. Pero aparte, A3 Media decidió ir un paso más allá y decir, bueno, aparte de dar estos servicios en la nube y dar una experiencia digital con una aplicación y tal, como están dando otras empresas, yo quiero ir un paso más allá y lo que quiero es dar es una experiencia distinta y la primera vez que hicieron un piloto de esto fue en el 2017 en la final de la Champions League que ganó el Real Madrid frente a la Juventus y que ellos en el estadio donde era, que era en Cardiff, pues pusieron cámaras 4K y con visión 360 y daban una imagen, pues bueno, daban una transmisión distinta. Esto, claro, es mucho ancho de banda, ¿no? Tener estas cámaras 360, 4K y necesitaban una latencia muy reducida, ¿no? Los usuarios también del partido tienen una latencia muy reducida y utilizaron un servicio de nube que se llama CDN, Content Distribution Network, para poder hacer, poder llevar este tráfico tan demandante, tan ancho de banda cerca de los usuarios y que la latencia fuera mínima, ¿no? También hicieron lo mismo con una serie que se llama Velvet que yo no he visto, pero bueno, si alguno lo habéis visto parece ser que en el último capítulo también hicieron una experiencia live con cámaras 360 y utilizaron esta misma infraestructura para la transmisión de ese capítulo. Y Travelling. Travelling, aquí vamos a hablar mucho del COVID porque como os podéis imaginar el sector turístico y el sector de viajes cuando vino la pandemia tuvieron una situación muy, muy difícil, ¿no? y entonces me gustaría, tenemos tres casos que se llaman Adapt to Turbulent Times que están relacionados con la pandemia y se refieren a cómo las empresas de viajes han utilizado la nube para sobrevivir e incluso sacar beneficio o aprender cosas de la pandemia, ¿no? Porque a veces en momentos de crisis es cuando vienen las mejores ideas, ¿no? Nos volvemos más imaginativos. Bueno, Melia estaba en la nube antes de la pandemia y ya estaban ahorrando un 40% de costes en infraestructura de antes de la pandemia pero cuando vino la pandemia de un día para otro de repente las reservas en sus hoteles se redujeron un 95% ¿no? de forma drástica y gracias a estar en la nube pues bueno, pues los costes de infraestructura se redujeron un 58% más, ¿no? O sea, no se vieron tan afectados, bueno, se vieron muy afectados pero no tenían los gastos remanentes de infraestructura que realmente no estaban usando, ¿no? Porque al trabajar bajo demanda, al bajar la demanda pues simplemente pues bajaron los servicios que necesitaban y nada, y pagaban menos. Pero aún así podían escalar hacia arriba, ¿no? Porque podéis pensar, bueno, pues en un entorno en premises sacó los servidores, no es tan fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si quieres volver? Y Meliá sacó una campaña que dio 20.000 habitaciones a médicos, ¿no? En agradecimiento por el mal rato que pasaron durante la pandemia y por el esfuerzo que hicieron durante la pandemia y de repente, pues claro, durante 10 días salían 2.000 habitaciones para el personal médico y eso fue un pico, ¿no? Pero gracias a estar en la nube, pues bueno, aunque estaban en un remanente muy bajo de uso de la infraestructura cuando llegó ese momento y quisieron hacer esa campaña no les supuso nada, pusieron a escalar hacia arriba perfectamente. Pero hay más casos, ¿no? También parecido al que lo que os comenté el BVA, ¿no? De repente, pues ellos tienen un call center y tienen un montón de, tienen 500 agentes trabajando para dar servicio a los clientes y de repente los tuvieron que mandar a casa. Bueno, pues en 10 días tenían una solución de call center desde casa, ¿no? Y pudieron seguir dando servicio a sus clientes con los agentes colocados en casa. Pero volvíamos a lo mismo. A veces de los momentos más difíciles vienen las mejores ideas y Melia decidió innovar y decidió irse un paso más allá y decidió pensar soluciones nuevas para adaptarse al nuevo entorno y sacó un mecanismo llamado Contactless Checking Solution que tú con una aplicación chequeas tu, bueno, escaneas tu DNI y con una foto tú llegas, bueno, pues toda esa información te permite hacer el check-in en remoto y cuando tú llegas al hotel pues no hay aglomeraciones, no tienes que tocar nada, no tienes que interactuar con nadie, hay simplemente un dispositivo que ve tu cara y en función de reconocimiento facial con inteligencia artificial en la nube es capaz de hacerte el check-in y chequearte sin que tengas que hacer nada más. Pero aparte también, bueno, pues en aquella época ahora ya parece un poco, bueno, está muy cerquita pero parece lejos, ¿no? No queríamos tocar cosas, no queríamos coger superficies, no queríamos tocar las llaves e hicieron una solución también de keyless entry, ¿no? Que tú desde tu móvil podías darte de alta, podías dar de alta la llave de la habitación directamente y tú con el móvil podías acercarlo a la puerta y abría, ¿no? Entonces Melia pues no solamente sobrevivió, ¿no? Sino que decidió innovar y sacar nuevas ideas usando servicios en la nube de inteligencia artificial. Webbeds, Webbeds es un cliente mío al que tengo mucho cariño, es un cliente de Bed to Bed, el segundo del mundo y el de más alto crecimiento. Ellos lo que hacen, ¿qué es un Bed to Bed o un Bed Banking? Son empresas que lo que hacen es, son intermediarios, ¿vale? Ellos trabajan con cadenas hoteleras y tienen un registro, una base de datos de habitaciones y de plazas y esto lo ofertan a agencias, ¿no? Entonces ellos son como el colector de todas las cadenas hoteleras, todas las ofertas y cuando una agencia de viajes necesita algo pues van a ellos, no necesitan tener conexiones con todas las cadenas hoteleras sino que utilizan un Bed Bank para ver ofertas y ver disponibilidad. Y pues le pasó lo mismo, ¿no? De repente en marzo del 2020 se encontraron que el 90% de su demanda había caído, ¿no? Y tuvieron y pensaron, bueno, pues nos vamos a la nube, ¿no? Nos vamos a la nube y se fueron a la nube pero ellos no querían lo mismo de crecer, ellos querían ser capaces de poder volver a crecer si querían, ¿no? Entonces, bueno, la nube era adecuada por la elasticidad. Y bueno, se fueron a la nube muy rápido y en abril del 2020 un mes más tarde ya habían conseguido de crecer en sus gastos de infraestructura un 50%. De hecho, a raíz de esta experiencia y aprovechando el parón que tenían de negocio pues decidieron mover otros data centers on-premises por ejemplo, desde Suecia hasta la nube. Y otra empresa que decidió ser creativa, ¿no? Vueling. Vueling, la empresa de la aerolínea, de repente, pues eso, no sabía qué aviones necesitaba, no sabía dónde iba a ir la gente, qué necesito, paro todo, qué líneas pan tengo, bueno, pues ellos decidieron utilizar analítica de datos y utilizar machine learning para ser capaces de predecir su flota, ¿no? predecir qué vuelos necesitaban y qué capacidades necesitaban. ¿Y cómo lo predecían? Bueno, pues en base a distintos datos, pues por ejemplo, información de la pandemia, en qué países de repente te permitían entrar, en qué países no, información de las redes sociales, o sea, mira, leían las redes sociales y veían las redes sociales y veían dónde había interés a viajar o no había interés, datos macroeconómicos y bueno, y luego datos históricos que tenían almacenados en sus bases de datos y que subieron a la nube hasta 10 años de datos históricos. Y en base a eso, pues empezaron, en base a toda esta información, pues lo agrupaban, lo analizaban, aplicaban machine learning y deducían, pues cómo planificar los vuelos, cuánta tripulación poner, cuándo tengo que hacer un mantenimiento del avión, bueno, pues utilizaban toda esta información para ser capaz de planificar mejor su negocio y no tener que estar o cancelando vuelos que la gente quería o teniendo más vuelos que los que realmente necesitaban. Y luego también van comparando, ¿vale? Lo importante de los mecanismos de machine learning es que tú sigas aprendiendo, es el aprendizaje continuo y ellos comparaban sus predicciones con lo que luego realmente sucedía y lo iban alimentando sus modelos de machine learning para ser capaces de seguir aprendiendo. Vamos a cambiar de sector, vamos a pasar a un sector, a algo que no, un proyecto relativamente nuevo que es WoW. WoW es un proyecto omnicanal, ¿vale? ¿Qué significa un proyecto omnicanal? WoW es una experiencia fígital, como le llaman, physical digital, que lo que permite es que tú des a un usuario, o sea, lo que quiere es devolver al retail, devolver a las tiendas físicas el glamour y lo rompedó y los citantes que tenían antes y que ahora estamos todos en el entorno digital comprando, ¿no? Entonces ellos han creado una experiencia que le llaman fígital, ¿no? O fígital, que es que la experiencia del cliente es única, es, ya vaya a los canales digitales de WoW o vaya a la tienda que tienen Gran Vía 18 actualmente y que piensan abrir más, ellos reciben una experiencia única para ellos, es decir, utilizan servicios de nube, de machine learning, de inteligencia artificial, de análisis de datos para saber tus preferencias y darte una experiencia personalizada. Así vayas a la tienda como si estás en canales digitales, ¿no? Y eso todo, ya os digo, hacen agrupando toda la información en servicios de analítica de nube y usando ciencia de datos, machine learning, pues sacan esas conclusiones de realmente cuál es la experiencia que tú estás buscando y ofrecerte esa experiencia, ¿no? Pero bueno, también usan la nube para distintas cosas, ¿no? Para gestión de la cadena de suministros que luego veremos con CEPSA, para hacer planificación de inventario, ¿no? Sacan estadísticas de cuánto, de tendencias de cuánto se va a vender algo para sacar planificación de inventario e ir viendo planificar la cadena. Bueno, Acciona. Acciona es una empresa que, bueno, que hace energías renovables. De hecho, es una empresa que hace, que vende energía 100% renovable a más de 500 empresas y produce energía en 16 países que dan energía renovable hasta a 7 millones de hogares, ¿no? Y Acciona también está en la nube, ¿no? Está en la nube pues siendo una empresa de datos, ¿no? Siendo una empresa de data centric. Ellos querían ser capaces de tomar decisiones más basadas en datos y lo que han hecho es adoptar la nube para poder tomar, hacer, como hablábamos, ¿no? de WoW, como hablábamos de Welling, importar todos los datos que son relevantes para tu negocio y sacar predicciones y conclusiones que te permitan mejorar tu operatividad. Operatividad. ¿Y Cepsa? Pues Cepsa también trabaja con la nube, pero quería, en muchos casos, ¿vale? Pero quería centrarme en uno que es IoT y lo que es la nube industrial. Cepsa tiene refinerías a lo largo de España, Brasil, China, por antasquímicas, refinerías, facilities de manufacturing y utilizan sensores de IoT, 300.000 sensores distribuidos a lo largo de estos sites y suben la información que recogen de esos sensores, la suben, que son 160 millones de datos, la suben a la nube y la procesan, ¿vale? Y en base a ello toman decisiones. No solo toman decisiones, sino que les permite, IoT les permite saber si una máquina está fallando, si algo ha fallado, si están produciendo demasiado inventario para la demanda que tienen, o sea, es lo que llamamos gestión de la cadena de suministro, end to end, ¿no? Poder decidir end to end si lo que produce se ajusta a tu demanda, si algo ha fallado, si ha fallado una línea de producción, pero luego también utilizan machine learning para saber si va a fallar, ¿vale? Que esto, lo que se llama mantenimiento predictivo, no solamente es reactivo, de que tú tengas dispositivos de IoT, y puedas ver lo que pasa, sino que también hacen mantenimiento predictivo, usan machine learning para detectar patrones y ver si un dispositivo va a fallar. Vamos a pasar a las startups, que como os dije antes, son los clientes con los que yo trabajo, ¿no? Digital Native Business. Globo. Globo es un cliente, bueno, creo que todos conocemos Globo, yo soy una gran usuaria, yo soy cliente y les clientes, así que tenemos una relación bidireccional. Globo, que es una empresa que es Cloud Native y que utiliza la nube para dar todo el servicio, ¿no? Pero en el 2018 adoptaron, que llamamos Content Distribution Network, ¿no? Que son cachés distribuidas por todo el mundo que te permiten reducir la latencia a través de Internet a tus clientes. Y Globo utiliza esta solución para poder hacer spin-off y abrir negocios en distintos países sin tener que replicar su infraestructura. Pero aparte, siendo Globo una empresa popular, os podéis imaginar que la atacan con cierta frecuencia. Y entonces, Globo también utiliza servicios de nube implementados directamente en esta CDN para proteger en el Edge, ¿no? Servicios de Web Application Firewall o servicios que te protegen de ataques de negación de servicios y distintos tipos de ataques para que proteger la infraestructura en el Edge, ¿no? Lo más cerca a los usuarios posible. Y otra empresa que también trabaja con nosotros es Cabify, ¿no? que se movieron a lo largo del 2020 con nosotros para mejorar su operacionalidad y su tiempo de respuesta. Y una historia que me gusta mucho de Cabify, ¿no? Cabify se movió de un proveedor de nube a otro, se movió de un proveedor de nube hacia nosotros y ellos no podían perderse de edición. Ellos no se podían permitir que este cambio que iban a realizar de proveedor afectara a sus clientes porque esto tenía que ser totalmente transparente para sus clientes. Y lo que... Y bueno, y así fue. De hecho, si leéis el artículo este que os pongo aquí o buscáis la historia de Cabify moviéndose a AWS, encontraréis una anécdota de lo transparente que fue la migración hasta tal punto que un usuario de Cabify pidió el Cabify en el antiguo proveedor y pagó en AWS. O sea, que en medio del trayecto cambiamos el proveedor de nube y el usuario no se enteró. O sea, lo pidió en un proveedor y pagó en otro. Fue totalmente transparente para todos los usuarios. Y una cosa que es importante sobre Cabify y sobre Acciona que es la sostenibilidad. Los usuarios estamos eligiendo ya cómo tienen que ser las empresas y les pedimos que sean responsables. Y una cosa que Amazon ha firmado y que ha firmado con alrededor de 345 empresas es el Climate Pledge que permite que exige que tengamos cero emisiones de carbono netas para el 2040 que es 10 años antes del acuerdo de París. Y trabajamos con empresas para que se suscriban con nosotros y trabajen para ser más sostenibles y no garantizar que vamos a utilizar energía sostenible y garantizar que vamos a trabajar en reducir nuestras emisiones de carbono para el 2040. Como os digo 10 años antes del Climate Pledge del Acuerdo de París. Y Acciona y Cabify son dos empresas que están suscritas a este acuerdo y están trabajando en coches eléctricos en ciertas medidas que permitan que para el 2040 sean una empresa sostenible con cero emisiones de carbono. Y siguiendo en lo que os decía empresas que trabajen con empresas pequeñitas no tiene que ser Cepsa no tiene que ser Melia pues Easter App es una empresa de Waze que a mí me gusta mucho porque es una aplicación que está implementada en la nube que permite a las mujeres sentirse seguras cuando caminan por la calle. Tú puedes avisar a tus contactos si vas a empezar a un trayecto inseguro pues avisas a determinados contactos hasta 10 contactos que pueden hacer seguimiento de tu trayecto y saber dónde estás. Te dice que locales están abiertos en el camino y en caso de que la situación no sea desesperada puedes directamente pulsar o por voz llamar a la policía. Entonces es un ejemplo muy pequeñito de una aplicación que realmente da un beneficio social y que esta empresa tuvo una idea y no tuvo que implementar una infraestructura simplemente fue a la nube y pudo dar ese beneficio y dar esa seguridad de manera sencilla utilizando la nube. Y vamos a ver dos empresas de PIMS. Primera es Fera. Fera es una empresa que hace IoT para gestión de riegos y utiliza servicios de nube para hacer riego inteligente. En un mundo donde el agua es escasa y en regiones donde el agua es escasa saber si estás tirando el agua o no es importante. Y es Fera utiliza sensores de IoT en los campos y soluciones de nube para poder pues eso para poder decidir si riega si no riega y tomar estadísticas y ver lluvias y sacar conclusiones. Bueno, es una solución de IoT que otra vez con análisis de datos y con soluciones de nube y machine learning permite hacer un uso hacer una solución más sostenible y hacer un uso del agua más inteligente. Y Arancur es una empresa muy pequeñita de cuatro personas que hacían transcripciones a mano iban a eventos legales y hacían transcripciones a mano y han adoptado una solución de AWS que les permite una solución de nube de inteligencia artificial que permite que esas transcripciones se hagan de manera automática y la gente que trabaja allí solo tiene que revisarlas y esto les ha permitido crecer les ha permitido expandirse a otros negocios ha permitido contratar gente para hacer otro tipo de funciones entonces la idea es que tanto Esfera como Arancur son pymes son empresas pequeñas pero la nube les permite cambiar su modelo de negocio crecer expandirse a LATAM que antes a lo mejor hubiera sido impensable para ellos pues este tipo de democratización de las tecnologías es uno de los servicios que la nube da y por último dos proyectos y ya paro porque ya me estoy pasando de tiempo el proyecto del Ministerio de Agricultura que permite prevenir y extinguir incendios lo que hace este proyecto otra vez con análisis de datos y machine learning analiza datos históricos e información meteorológica para prevenir dónde va a haber incendios en qué comunidad y concentran el SEPRONA y todos los recursos que tienen anti incendios en esa provincia en base a las estimaciones que tienen de producción de incendios pero también sacan estadísticas de factores demográficos tipos de regiones donde se han producido más incendios y esto les permite prevenir los incendios sacar programas educativos que prevengan esos incendios y por último uno de mis casos favoritos que es la Cruz Roja la Cruz Roja trabajó con nosotros para dar una solución para la gente mayor durante el COVID la gente mayor durante el COVID se sintió muy sola en sus casas y se implementó una solución combinada con Amazon con Alexa que les daba a la gente una skill que les permitía de manera muy sencilla solo por voz conectarse a ciertos servicios estar acompañados tener atención sanitaria y que les dimos la nube porque eso es Alexa pero que le dimos la nube pues la nube permitimos que analizamos todos esos datos de como las personas mayores utilizaban Alexa cuáles eran los servicios que más utilizaban para concluir que la gente lo que más necesita lo que más usa es el contacto humano lo que más usaban eran videoconferencias para contactar y nos permitió trabajar con la Cruz Roja para implementar una serie de servicios alrededor de esos videoconferencias o incluso la música que era lo que más usaban para poder mejorar esos servicios en base a su experiencia y hacer que toda la experiencia del COVID que fue muy dura para ellos pudiera ser un poco mejor bueno y con eso ya acabo que al final he estado un montón de rato no sé si hay alguna pregunta Ana no se animan no se animan venga que quedan seis minutos buenas tardes Víctor hola Víctor es obvio que la nube como AWS es el futuro por costes y flexibilidad pero de cara al usuario ¿crees que acabaremos con sin clients a nivel doméstico? algo como Microsoft y su xCloud no conozco la solución de Microsoft pero ¿a qué te refieres? bueno si lo puedes lo puedes explicar por ahí porque no conozco los productos de Microsoft perdona perdona Víctor es que esto es muy raro este setup a la próxima que te lo empiezo en casa para acceder a la nube yo te digo para acceder a la nube estamos implementando todo tipo de soluciones ¿no? de lo que te comentaba que no no lo sé y lo miraré lo que me dices del xCloud pero una de las soluciones que estamos dando en varios en varios clientes pero queda el ejemplo que os comentaba ¿no? de de Cruz Roja ¿no? o de pues aplicaciones por móvil hay un montón de de casos en los que tú puedes utilizar sí, un Think Client en el móvil o en el Alexa o en un dispositivo IoT para consumir servicios de nube no sé si es el caso de lo que me comentas de Microsoft pero por supuesto que iremos hacia ahí claro vale una pregunta ay que la veo que no José excelente referencia ¿cómo podríamos aplicar las prestaciones de AUDBS a una institución educativa? gracias bueno pues tenemos muchos casos de ya te digo de hecho hemos trabajado con con distintas empresas de educación ahora no sé si son referencias públicas por eso estoy aquí pensando pero por ejemplo estamos trabajando con la UOC creo que sí que es público y hemos trabajado con otras empresas de educación a distancia por ejemplo con la UOC una cosa que hicimos aparte de los programas tenerlos en la nube pues fue la la identificación de gente para los exámenes ¿no? que la gente se pudiera identificar que tú pudieras identificar a una persona con su identificador y luego con con viéndole en la cámara cuando estuviera haciendo un examen desde su casa ¿no? bueno y distintos casos ¿no? pero si buscas referencias sobre cómo hemos trabajado con la UOC o con otro tipo de de universidades encontrarás muchas referencias en internet de hecho en 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 AWS ¿no? que tenemos un departamento dedicado a educación que trabajan específicamente con con instituciones de educación para para darles servicios y hacer soluciones dedicadas para para ellos pero te digo este ejemplo de la UOC creo que es referencia pública y que lo podéis buscar en en Google vale Alberto pregunta ¿qué negociadores hay entre AWS y Azure? no puedo hablar de la competencia porque no la conozco o sea yo te puedo decir que nosotros yo te puedo decir como somos nosotros ¿no? que AWS pues tiene lo que te digo de los factores de innovación de la cultura que tenemos eso 28 23 26 regiones y 8 en marcha que la manera que definimos las regiones es muy peculiar que puedes buscar información sobre eso o sea que tenemos la comunidad de clientes más grande tenemos alrededor de un millón de clientes activos pero realmente yo no conozco las soluciones de Azure así que no te puedo dar factores de competición claros pero sí que es verdad que dependerá de tu caso nosotros tenemos como os decía hay 5 factores para escoger cuál es tu mejor proveedor de nube o cuál es el proveedor de nube que te encaja que son los servicios que tiene el catálogo que tiene la presencia global y cómo diseñan sus regiones la presencia en seguridad los costes y la comunidad de clientes y nosotros somos muy abiertos sobre nuestros números pero como os decía antes nosotros nos asesionamos por nuestros clientes no nos asesionamos por la competencia e intentamos ser mejores para nuestros clientes entonces información sobre la competencia no tengo vale y la última de momento Diego nos pregunta dice ¿los servicios son desarrollados por las empresas o ya tienen los servicios listos para usar en caso de analítica y medicinas artificiales de otros? son servicios man a service entonces esto es como jugar al lego entonces tú si tú quieres consumir servicios de analítica pues tenemos un catálogo de servicios de analítica que tiene un montón de productos de lay formation de data warehouses de data de data lakes o sea tenemos todo un catálogo de servicios y son man a service lo que os decía una de las ventajas de la nube es que la gestión de eso te lo damos nosotros tú solo tienes que consumirlo por consola por API o por SDK son servicios que tú puedes consumir e integrar con tus servicios lo mismo pasa con machine learning lo mismo pasa con IoT lo mismo pasa con Quantum o sea en el catálogo de servicios nosotros los gestionamos tú decides para qué los quieres usar ya está pues bueno muchísimas gracias me lo he pasado mejor de lo que pensaba y nos vemos en la próxima y nos vemos